En esta lección trabajaremos en la animación de la boca. Vayamos a la primera palabra. Podemos usar las capas de las bocas como referencia, así que busquemos la boca de la E. Como ves, está en el fotograma 2. Así pues, en el remapeo de tiempo, introduce un valor de 2. Te aparecerá un fotograma clave. Si vamos del fotograma 0 al fotograma 2, verás que tenemos una animación entre medias. No queremos eso, así que selecciona todos los fotogramas clave y elige conmutar mantener fotograma clave. La forma de las capas habrá cambiado y ya no habrá animación entre esos dos fotogramas clave, que es justo lo que queremos. Vayamos a este fotograma y busquemos el siguiente número que necesitamos. Introduce en el remapeo de tiempo un valor de 1. Será la boca de la O. Los voy a separar un poco. Sigamos usando este proceso con el resto de las palabras. Busquemos la forma que pegue para la palabra nice. Aunque no sea lo mismo, quizás la boca de la E nos venga bien para esta palabra. Así pues, cambia el valor a 2. Luego, vayamos a la palabra to y busquemos la boca de la O. Podemos pulsar Ctrl-C y Ctrl-V para reutilizar un fotograma clave. Busquemos ahora la boca de la M. El valor es 8. Vayamos a la palabra you y usemos Ctrl-C y Ctrl-V. Pasemos a with. También nos servirá el valor de 2. Verás que hemos ido añadiendo un único fotograma clave a cada boca. Más adelante, eso no será así. Pero sigamos por ahora. Así lo hago yo. Primero establezco cómo cambiarán los sonidos de cada palabra y luego afino el resultado. Si tenemos que usar un mismo fotograma clave, podemos pulsar Ctrl-C y Ctrl-V. Si necesitamos otra boca distinta, basta con buscarla e introducir el remapeo correcto. Lo mejor de los marcadores es que puedes seleccionarlos directamente y añadirles los fotogramas clave. Si quieres colocar el cursor justo en 1, solo tienes que mantener mayúsculas mientras arrastras. Busquemos la E y pulsemos Ctrl-C y Ctrl-V. Para la palabra say, voy a buscar la A. Su valor es 0. Para la palabra want, un valor de 0. Para la t final, usemos el valor de 6. Por último, podemos volver a la primera boca, que sería la posición de la boca en reposo. Si reproducimos, vemos que queda algo raro porque la boca se mueve con cierta lentitud. Afinemos un poco la animación. Como te dije antes, necesitaremos añadir unas cuantas bocas más entre palabras. Para hello, busquemos la L. Servirá para la segunda sílaba. Ajustemos un poco el espaciado. Ya ves que estoy añadiendo más bocas introduciendo sus valores en el remapeo. Y siempre en función de los sonidos de la palabra. Por ejemplo, technique tiene un buen número de sonidos. Habrá que tener cuidado con esa palabra. En cualquier caso, no te pases con la cantidad de bocas cañadas, porque parecerá que el personaje mueve la boca casi de forma aleatoria. Comprueba los sonidos que hay y toma decisiones en consecuencia. Prueba a pronunciar la palabra tú mismo y observa qué posiciones de la boca te podrían servir. Por supuesto, yo no he incluido todas las posiciones. Tú puedes crear más si crees que tu personaje lo necesita por cualquier motivo. Para este personaje, optaré por algo simple. Volvamos a reproducir. Queda mejor, pero sigue habiendo algunas partes que podrían mejorarse. Verás que en ciertas partes de la animación he añadido fotogramas clave innecesarios. La palabra say comienza antes del marcador, así que quizás deba ajustar el marcador. Bastará con arrastrarlo un poco. Es muy fácil cambiar el marcador de sitio y ponerlo en el momento correcto. Movamos también este marcador y sus fotogramas clave. Creo que ya queda mejor. Hello, nice to meet you. With this technique you can make me say you can make me say whatever you want. En la siguiente lección añadiremos otros detalles para tener un resultado aún más divertido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!